Muy buenos días estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra primera sesión de matemáticas 2 que corresponde al bloque de temáticas de geometría analítica, comencemos Bueno en la parte de matemáticas 2 vamos a comenzar con la parte de geometría analítica como les había indicado en este caso específicamente las secciones cónicas vamos a mirar el origen rápidamente de esas secciones cónicas damos cuenta que esas secciones cónicas vienen de un cono y de los cortes que se le puedan realizar al cono para observarlo de una forma interactiva vamos a mirar aquí en este caso los cortes que se le van a realizar a este cono que dependiendo de cómo vaya cambiando este corte voy obteniendo las distintas secciones cónicas entonces voy a comenzar primero con un plano que es paralelo a la base, a la base que me refiero es esta, paralelo a la base se obtiene una circunferencia, cambia el ángulo, una elipse, sigue cambiando el ángulo y se obtiene una parábola y luego se obtiene una qué, una hipérbola en este caso, por último se obtienen cónicas degeneradas corresponden a rectas, una o dos en este caso, eso no lo vamos a trabajar porque ese tipo de preguntas no son recurrentes en el examen vamos a mirar los aspectos geométricos de qué secciones cónicas de la circunferencia, elipse, parábola e hipérbola en ese orden vamos a comenzar con el de la circunferencia en este caso, para las secciones cónicas para las secciones cónicas en este caso de la circunferencia ya tenemos conocimientos previos respecto a la circunferencia es el borde, lo que está dentro es el círculo, el radio cierto y el diámetro esos son conceptos que debemos tener muy claros, que ya los habían trabajado ustedes en sesiones anteriores de matemática 1 en los aspectos geométricos vamos a observar en este caso de la circunferencia el centro inicialmente que corresponde a h y k, ya sabemos que en este caso h y k corresponden a las que? a las coordenadas en x y y respectivamente, en este caso por convención x será h y k será y en este caso, p es un punto de la circunferencia esa distancia entre c, el centro h, k y p es lo que denominamos radio entonces para que lo tengan en cuenta el centro, h la coordenada del centro con el eje x, k la coordenada del centro con el eje y y r el radio cierto y p es un punto de la circunferencia cualquiera se mirea la descripción algebraica en este caso, primero la ecuación de la circunferencia con centro h y k que es la que ustedes observan aquí en pantalla, esta, aquí tengo h y aquí tengo k, r es el radio pero también puedo obtener una ecuación de la circunferencia con centro en el origen o sea en todo el centro, o sea en 0, 0, que es esta ecuación que tienen acá para observarla de una forma más dinámica para que ustedes comprendan cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones vamos a mirear aquí interactivamente una configuración en la que ustedes puedan diferenciar cuál es cada una entonces aquí inicialmente la ecuación de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1 que lo observan en pantalla voy a cambiar aquí en este caso el radio y si se dan cuenta lo único que cambió aquí fue que pues además del radio pues la lo quito de la circunferencia y además de eso del área de quien? del círculo pero si se dan cuenta la circunferencia en ningún momento se está moviendo queda ahí fija en el centro, o sea lo único que está cambiando es que es el tamaño pues que está cambiando que como les indicaba la longitud de la circunferencia y que más y el área pero ahora qué pasa si en este caso miramos esta ecuación que se denomina ecuación canónica de la circunferencia pues en este caso vamos a cambiar los valores de h y k si se dan cuenta si yo cambio los valores de h y k en este caso la circunferencia se va aquí moviendo ahí en el primer cuadrante puede que esté en el cuarto cuadrante se puede cambiar también h y podríamos estar aquí en el tercer cuadrante también nos podríamos subir aquí al segundo cuadrante y así si se dan cuenta el radio pues como les indicaba anteriormente cambian las dimensiones pero este radio en este caso es cero si se dan cuenta con en este caso h miren independientemente del valor que tome h pero si r es cero yo que obtengo un punto entonces cuando observen que aquí el radio sea cero ¿qué van a obtener? un punto podría ser una pregunta ¿no? vamos a mirar en este caso ahora ya los valores para h y k pero no aquí representados sino numéricamente en este caso si los observamos aquí ya ahora vamos a cambiar el radio el radio pues como les decía cambia las dimensiones pero en este caso al cambiar h si se dan cuenta el 2 aquí en este caso como este es h ya va a ser menos 2 y en este caso k aquí es menos 1 y aquí corresponde a 1 si se dan cuenta de una forma así intuitiva pueden observarse que aquí los valores están cambiando en cuanto a signo ¿no? miren 3 menos 3 2 menos 2 cambiémoslos aquí podría ser h2 acá 2 k menos 1 k más 1 y en este caso el radio es 3 aquí les aparece un 9 porque es r al cuadrado o sea 3 al cuadrado es cuanto es 9 esta es una forma en la cual ustedes pueden comprender así fácilmente en qué consisten esas temáticas de forma interactiva vamos a mirar ahora en este caso la descripción geométrica que era la que observaban anteriormente para este caso la ecuación canónica de la circunferencia que es esta en la que se puede mover ¿cierto? que ya saben que en este caso cuando el valor de h y cuando el valor de k es 0 pues voy a obtener la ecuación de la circunferencia de x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado y en este caso el centro es 0, 0 ahora vamos a mirar en este caso qué conclusiones algebraicas y geométricas podemos obtener de lo visto anteriormente la ecuación general que en este caso es una ecuación que es expandida miren que está igual a 0 pues son todos los valores y coeficientes que tiene tanto x al cuadrado y al cuadrado como x como y y aquel que no tenga variables aunque sabemos que si la tiene ¿no? x a la 0 es 1 en este caso la ecuación ordinaria que es la ecuación canónica de la circunferencia que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado en este caso yo cambié las variables no hay ningún problema por convención ustedes las van a trabajar en el examen como h y k pero las puedo cambiar si en este caso sería h, k y r al cuadrado y algo que es importante es que si k es mayor que 0 van a obtener una circunferencia en efecto si k es igual a 0 a un punto como les mostraba anteriormente y en el caso de las simulaciones k no puede ser negativo porque como es una distancia yo no voy a obtener que nada en el espacio real pero si voy a obtener algo en un espacio complejo esa temática tampoco se trabaja en el examen de admisión pero si en la universidad variable y compleja y en este caso va a ser un conjunto vacío esas son las conclusiones más importantes de la parte de la circunferencia de esa sección cónica yo espero que ustedes continúen trabajando y que tengan un excelente día y que tengan un excelente día